Quiero que tú entiendas esta palabra que voy a aclarar, tú que eres cristiano o no cristiano. Quiero decirte, en Hechos 3 capítulo 1 registra la historia que un hombre cojo lo ponían siempre en la puerta de la iglesia llamada la hermosa, el templo. Dice la historia, hubieron dos hombres llamados Pedro y Juan que subían a la hora novena a la oración a orar en el templo. Dice que este hombre, todo el que entraba al templo para que pidiese, lo ponían ahí. Algo que a mí me conmueve es que a la iglesia no se va a pedir, número uno. Número dos es que te vas a topar con hombres de Dios que te van a decir la cosa clara y lo tercero es que te van a levantar del problema donde tú estás. ¿Sabe por qué? Porque el dinero no lo hace todo, el dinero no lo cambia todo. Este hombre podía tener dinero y dice la historia que lo ponían ahí. Algo que a mí me impresiona es que dos hombres al ver que solo procuraba pedir, o sea, buscar beneficios humanos con una pierna. Quiero decirte que se acercaron dos hombres llenos del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios y dice la palabra que este hombre se ascendió a mirarlo y Pedro le dijo de esta manera, míranos fijamente. Quiero decirte algo, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el poderoso nombre de Jesús, levántate. Dice que lo ayudaron a levantarse. Cuando lo ayudan a levantarse, lo llevan al templo y se cambió la historia de la oración. ¿Por qué se cambió la historia de la oración? Porque en ese momento solo estaban orando, pero no estaban manifestando. Aleluya. A veces tú oras mucho y manifiestas poco. Quieres recibir mucho, pero teniendo no quieres dar. Aleluya. Solo te está inflando como la veiga. Solo está leyendo mucho y no está dando mucha palabra. Solo está alimentándote tú y multitudes perdiéndose. Solo te la pasa de rodillas mientras tu familia se está ahundiendo en quebranto por falta de las oraciones que tú la manifiestas en vivo. Oh, gloria a Dios. Dice la palabra que Dios habita en el secreto, conoce los secretos, pero se manifiesta en público. Oh, gloria a Dios. Algo que a mí me impresiona es que la historia cambió. La historia va a cambiar cuando tú te sacudas, salga afuera a manifestar el poder de Dios, porque a veces queremos manifestarlo dentro. Y ahí es que está el problema. Dentro donde tú te ejercitas. Ese es el gimnasio. Gloria a Dios. Pero afuera es que está la batalla. Afuera es que Dios se manifiesta. Por eso él dice que se manifiesta en público. O sea, en vivo, en un escenario. A Dios le encanta darse la gloria. Por eso él necesita gente que se la dé. Por eso él necesita hombres y mujeres que se llenen de su poder. De su poder. De su poder. En el secreto. Algo que a mí me gusta de Jesús. Es que Jesús siempre pasaba la noche orando. Para mí era recargándose. Para mí era en el gimnasio espiritual de la soledad con el Padre. Para manifestar al otro día los milagros que el Padre, aparte de su poder, le daba. Oh, mi arma te da la alabanza, Jesús. Es el tiempo de que tú te metas al gimnasio con Dios. En secreto. Para Dios manifestar en público lo que él quiere hacer a través de ti. Escúchame bien. Este es el tiempo. No es el tiempo de tú encerrarte en cuatro paredes a pensar. Oh, gloria a Dios. No es el tiempo de que tú comiences a encerrar tu cabecita en una jaula. Gloria a Dios. Es tiempo de que tú comiences a manifestarlo de Dios fuera. Hay personas que Dios los quiere usar. Pero aprenda esto muy claro. Que yo lo he aprendido de la única forma que Dios te va a usar. Es tú predicando fuera. Hay gente que está loquito que lo pongan en un púlpito. Pero déjame decirte, en un púlpito no hay más nada. No hay más nada que alimentar las ovejas que están alimentadas. Donde tú tienes que buscar esas ovejas que están de carriada, apartada, que no tienen pastor. Por eso me encanta el evangelismo. Aunque tenga el llamado de pastor. Porque me encantan las ovejitas perdidas. Amansarla, traerla a heredir, educarla y llevarla a los pies de Cristo como Cristo quiere. Para que pueda haber fiestas en los cielos. ¿Qué te quiero decir con esto? Escúchame bien. A Cristo le complace más levantar a alguien, sanar a alguien que sí lo necesita. Dice la palabra que la 99 es tan segura. Pero la de carriada está preocupada por alguien que la recoja. Oh, mi alma te adora Jesús. Este es el tiempo de que usted avive el llamado que está en ti y no lo duerma. Tú quieres que el Señor te use. Tú quieres ver gloria. Tú quieres ver manifestaciones allá afuera. No te mencierres en la iglesia. Y verás lo que Dios hará contigo. Amén. Así que bendiciones. Pon esto en práctica. Y verás lo que Dios hará contigo sobrenaturalmente.